Hola mi gente, pues aquí estoy después que hice el directico para complacerlo a todos ustedes voy a hacer codito de cerdo frito, crujiente, muy rico con mucho sabor y lo primero que puse, que cosa es, aquí verán, agua, voy a encender el fuego y vamos a coger, y aquí van a estar todos los ingredientes la cebolla con cáscara y todo, le hice unas rajaduritas acá, un corte, verdad, para que saque todo su sabor el jengibre, todo esto es cantidad necesaria, según para los coditos que vayan a hacer los coditos de cerdo unas ramas de canela o dos, así, dos dientes de ajo, cebollino le vamos a poner dos hojas de laurel, le vamos a poner pimienta de jamaica unas cuantas así, que quede bien sabrosón, como digo yo le voy a poner un poco de romero, a casi en, más o menos así casi una cucharada, media cucharada aproximadamente le voy a ponerle el anís, le voy a poner así de tres dientes, como se le dice, tres estrellas de anípeto tal vez todo un poco oscuro, porque ustedes saben que ya es de noche casi, ¿no? pero para complacerlos a ustedes le voy a poner la sal, así una cucharada de azúcar y cuando ustedes lo hagan me van a decir Marti, Marti, esto está sabrosísimo le voy a poner la sal, así, yo siempre la pongo a ojo ahí, así y también le voy a poner un poquito de bitcarbonato así que vamos a integrarlo, vamos a ponerlo acá dentro de nuestra olla vamos a poner todos los ingredientes acá porque yo lo que busco es que tenga bastante sabor ese codito vamos a poner ya el codito lavado también ahí y vamos a poner el bitcarbonato vamos a poner así media cucharadita y lo que vamos a hacer es dejarla ahí hasta que pase más o menos unos 40 minutos pero miren, a la vez que lo vean así lo vamos a bajar y hacemos así y escurrimos cuando lo vayamos a freír que pasa que los botones de manteca o de aceite en toda la cocina va a estar explotando esta cantidad ok así que vamos a ponerlo en la parrillita vamos a ponerlo acá ahí yo lo voy a dejar toda la noche aquí eso tiene un olorcito que está que vamos y recuerden que es de noche ahora yo voy a dejar la ventana está abierta también para que le entre su aire y mañana ustedes van a ver qué cosa más rica para freír esto y bueno mi gente miren qué es lo que pasa ustedes ven ahí esto aquí no toda esa agua que cae qué pasa si lo hacemos al momento o esperamos una hora que toda esa agua es la que hace que salte mucho el aceite miren para las personas que viven aquí les quiero decir que voy a coger esta manteca de cerdo pero esta es mucho más rica tiene mucho sabor se llama así se llama así pero tiene un olorcito muy agradable y esta es la otra que yo compré pero me gusta más más esta que es premium ok eso lo vamos a poner ya en nuestra cadera para freír nuestro codito de cerdo y también vamos a terminar llenándolo también con aceite ok que se vaya derritiendo para poner lo que falta de aceite la vez que esté la manteca un poco caliente vamos a echar nuestro codito ahí para que se vaya haciendo bien rico que esté caliente pero no requete caliente un poco caliente más o menos unos 140 150 grados quiero que vaya poco a poco y afriéndose con la llama bien alta ok alta y yo quiero enseñarles antes de que se termine de hacer miren como va miren como se va haciendo miren ve para que vaya quedando crujientico y hasta ahora no ha explotado o sea nosotros decimos explotado estas manteca que chisperea todo pues nada ok ahí lo ven no ha hecho nada miren ahí alrededor lo pueden ver que no ha hecho nada de eso de la manteca ni nada eso por eso es importante dejarlo que él se escurra muy bien ya cuando lo veamos así está bien crocante miren 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 que rico está lo vamos a sacar ok ya lo voy a sacar lo voy a poner en la rejillida para que en la misma rejillida que estaba para que toda esa grasa que le quede la suelte gente hasta aquí ya la terminación de este rico codito crocante crujiente verdad de cerdo a mi forma que queda espectacular espero que lo hagan mi gente hasta aquí ya la terminación de este rico codito de cerdo crocante o crujiente y les quiero decir para que vean que no es mentira ya yo cogí un pedacito figúrase tú figúrase tú figúrense en ustedes y escuchen esto miren escuchen no es mentira miren no les engaño es para que sepan que queda bien crujientico todo así que esto ha sido todo por hoy espero que lo hagan que me comenten de este rico codito de cerdo frito crujiente que está que vamos y estoy loca por comer así que desearles a todos un buen día muchas bendiciones y como siempre digo si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente chau 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 chau